La BBC acaba de publicar un reportaje hace unas horas en donde se habla en extenso de República Dominicana y a simple vista usted ve un reportaje sobre un país X, pero esto va más allá. Hay varias cosas detrás de ese reportaje de la BBC que en síntesis nos pinta como un país económicamente próspero, lo cual es cierto. Dan un dato revelador que es bueno repetir y es el siguiente. República Dominicana tiene 20 años continuos sin vivir una crisis económica. Eso es loable, eso es digno de admirar. La última crisis económica que vivió República Dominicana fue la de la quiebra del Banco Baninter en el año 2013. Eso es un dato muy positivo. Repito, dice la BBC que tenemos 20 años sin sufrir una crisis económica y que nuestro crecimiento promedio a nivel macro es de 4.9. Pero habla, por ejemplo, de que las grandes riquezas se concentran en menos del 2% de la población. Dice que el salario promedio es de poco más, poco menos de 570 dólares por mes. El presidente plantea que el porcentaje de ascenso social anda en menos del 2% cuando la media, dicen ellos, es 40%. Eso es malo. Ahora, hay que ser o más bien tratar de ser objetivos. Si se critica a República Dominicana porque carece de movilidad social, eso no es culpa del presidente. Ni de este, ni del que venga, ni de los que estuvieron. República Dominicana tiene un problema cultural con eso, que se manifiesta en la recomendación. ¿Qué es la exigencia de la recomendación? Si no, la falta de pretender correr riesgo en la toma de decisión a nivel empresarial, desde el pequeño hasta el más grande. Entonces, exigen que se recomiende a una persona. El que recomienda garantiza que esa persona no va a dar problema. Pero esa práctica, así tan pendeja, tan doméstica, tan cotidiana, es a su vez un obstáculo a ese famoso ascenso social. Porque impide entonces que se coloquen las personas hacia arriba en base a la meritocracia. Y es que viene la famosa cuña. Fulano tiene una cuña. Fulano o fulana tiene un tío. Entonces, ese reportaje va merodeando el tema de la falta de ascenso social en República Dominicana. Y desde luego habla de la tan cacareada desigualdad. Y usted se preguntará, o me preguntará a mí, ¿dónde viene el problema con todo eso? Muy simple, señores. En el mundo postmoderno que nos ha tocado vivir, hemos convertido la desigualdad en nuestro gran problema. ¿Y qué pasa cuando se vende la idea de que un país es irasciblemente desigual? Bueno, eso socava la imagen de ese país. Millones de jóvenes hoy día, millones de personas, entre ellas aquellas que la hacen de turistas, han aceptado el odio al capitalismo. Han aceptado que el capitalismo es el problema que fomenta y que causa la desigualdad. Y cuando a esa gente le venden que el país tal se confirma que es un país desigual, en donde menos del 2% de la población aglutina más del 70% de la riqueza, se está vendiendo un país donde la desigualdad tiene ya un nivel rampante, un nivel totalmente desbordado. Y por lo tanto, ese país deja de ser apreciable como un destino turístico. Porque esa persona no quiere sentir que al pagar su dinero está contribuyendo a esa desigualdad, entendiendo que ese dinero se irá en un 80% a manos del rico. Esa persona no piensa que le va a atender un taxista, que se va a hospedar o alojar en un hotel, y que ese modelo económico sostiene a esos empleados. No, él va a pensar que si él gastó 100 dólares, 80 se van para los más ricos. Y él no quiere eso. No quiere eso. Entonces, ese reportaje es una forma de hacerle una mala publicidad al país. Ahora bien, irónicamente, sabiendo uno que el presidente Luis Abinader, en efecto, si tiene un interés es a nivel económico, no necesariamente por su condición de economista, ahora habría que ver cómo él entiende el tema de la desigualdad. Habría que ver si Luis Abinader asume que la desigualdad es un problema genuino, o si simplemente es algo que no hay que erradicar, sino gerenciar. Que esa es, por cierto, mi postura. ¿La desigualdad es algo cónsono al ser humano? No voy a explicarlo en otros minutos, en absoluto. Pero sí se puede gerenciar. Porque hay un punto indiscutible en el cual usted es tan, pero tan, pero tan asquerosamente rico, que siente simplemente que está por encima de todo. Y como es asquerosamente rico, se sabe o siente con el poder de usar su dinero para cambiar las cosas, o sea, las reglas de juego, en función de su criterio. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Bueno, que los que están a merced de eso, no saben si usted es un enfermo mental, si usted tiene una sociopatía, si tiene una deformación de la realidad, que en el momento que usted utilice su dinero para cambiar las reglas de juego, básicamente lo que hará será hacer que los demás paguen las consecuencias de su psicopatología. Por eso, fuera de, yo no sé si el gobierno, yo digo que más bien la sociedad como tal tiene que tener su panóptico, tiene que tener su ojo o su facultad auscultativa para tratar de ponerle un stop, para tratar de ponerle un freno a eso. Entonces, vender a República Dominicana como un país donde la desigualdad rebosa es hacerle una campaña en contra. Pero, una campaña muy refinada que no deja ver a las claras exactamente lo que hay detrás de. Lo único bueno para mí de ese reportaje es que llaman a República Dominicana, República Dominicana. Porque en ocasiones anteriores, dicen la isla de Haití. Y ahí yo, en buen dominicano, y disculpa la palabra, me encojono. Pero en esta ocasión, República Dominicana, República Dominicana. Pero fuera de ahí, ese reportaje de la BBC tiene veneno y mucho. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Saludos, miren, yo soy Melvin Sena y esta es una entrega más de un análisis o una reflexión que suelo hacer en este espacio, en Políticamente Correcto. Todo el mundo conoce mi postura en relación a la colocación de los contenedores modificados, o sea, los contenedores marítimos o vagones, como usted lo conozca, que está utilizando el Ayuntamiento de Santo Domingo Este para colectar la basura, para que la basura no se vea dispersa. Todos saben cuál es mi posición sobre ese sentido. Pero la voy a refrescar. Número uno, creo que la medida no cuenta o no tiene el aval de un estudio de impacto ambiental que se debió realizar previamente. No creo que tenga ese estudio. El Ayuntamiento no creo que lo tenga, no creo que lo haya realizado. Es parte más como una improvisación. Pero independientemente de eso, lo están aplicando. Están colocando contenedores en puntos críticos de Santo Domingo Este. Bien hasta ahí. ¿Que la medida viola algunos capítulos de la ley 176-07? Cierto, innegable, porque muchos de estos contenedores están colocados en las aceras o en las calles y eso dificulta el libre tránsito de las personas. O sea, que esta medida, a pesar de lo bien intencionada que es, también es violatoria de la ley. Y a pesar de que usted tenga la mejor de las intenciones al tomar algunas medidas, estas medidas tienen que regirse bajo los reglamentos y las leyes establecidas por la legislación de la República Dominicana. Pero aún así, yo estoy convencido de que esta medida, a pesar de no contar con un aval de un estudio de impacto ambiental y que viola aspectos de las leyes de la República Dominicana, en especial las leyes que rigen los ayuntamientos y los municipios, aún así considero que la medida es la medida posible dentro de lo que cabe, con los recursos que tiene el ayuntamiento y la capacidad del alcalde que ha dejado saber que no tiene ningún conocimiento de dicha ley. Pero aún así, la medida es bien intencionada. ¿Qué me llama a mí poderosamente la atención? Y es lo que yo creo que debe llamar poderosamente la atención de las personas. Es que existen unas personas que son unos puercos, son una persona sin educación, una persona que no son dignas para estar viviendo en sociedad. Porque si ya está el furgón colocado y tiene una ventana abierta bastante grande para usted colocar los desechos sólidos, su basura, ¿por qué usted no se toma el tiempo de colocarla dentro del contenedor? ¿Por qué usted no toma 30 segundos más del que usted tomó para ir a botar la basura en la calle para ponerla dentro del contenedor? No, vemos contenedores que la tienen arriba, la tienen al lado, la tienen detrás. Y eso como sociedad lo que da es mucha pena y vergüenza, realmente. Es deprimente como uno ve a seres humanos que supuestamente son racionales actuando de esa manera peor que los animales. Porque usted se va al bosque y el aire que usted respira es sumamente frío, limpio, es bien como saludable para la vida. Pero usted encuentra estos mamíferos que orbitan en sociedad tirando la basura aún así con las medidas que están tomando para tratar de mitigar el azote de la basura en el municipio. Usted ve a estos animales tirar la basura en la calle, tirar la basura encima de los contenedores, detrás de los contenedores, en el lado de los contenedores. En República Dominicana hay que hacer mucho con la educación. Aquí hay que comenzar a ser ejemplo con algunas personas. Usted no puede entender y asimilar que por su irresponsabilidad aquí nos vamos a joder todos. Porque que yo sepa, hasta este momento, si la NASA a la hora de grabar este contenido no ha descubierto otro planeta habitable, que nosotros podamos ir. El único lugar del universo que tenemos para vivir es la Tierra. Y si nosotros destruimos la Tierra, ¿qué vamos a hacer? Tome conciencia. Mi llamado a las personas es que si muy bien las autoridades actuales del Ayuntamiento de Santo Domingo Este están tomando un montón de medidas improvisadas, que no tienen conocimiento de la ley y que no respaldan realmente sus acciones con ningún marco legal, aún así nosotros tenemos que tratar de que esta gestión o cualquier otra gestión, independientemente del nombre que tenga el alcalde o del partido que sea el alcalde, nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena. Tenemos que ayudarlo, que salga bien, porque si el alcalde actual lo hace mal, nos afecta a todos. Y esa es una parte que debemos corregir en lo inmediato. Yo soy Melvin Sena, suscríbase a este canal, comente que su opinión es bastante importante y para mí es más que un placer que usted invierta su tiempo en escuchar las apreciaciones que yo tengo para decir. Nos vemos en la próxima. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media, también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-361. Ya de la policía no puedo más y se le ocurrió la brillante idea, ah, pero déjame yo agarrar y tan, la cárcel está. Y esta gente agradecida conmigo, o yo decirle, ven, tienen trabajo aquí, trabajen conmigo, listo, simple, y ahí está. ¿Qué hayan pasado unos cuantos en República Dominicana? Bueno, lamentablemente es algo que no debería sorprendernos, me lo incena. Y no sorprendernos porque es que básicamente la estrategia o los responsables de cuidar la frontera básicamente son cómplices de estas bandas al permitirles transitar libremente en nuestro territorio. Cuando básicamente entra una persona, que ellos entregan una persona de interés a las autoridades haitianas, es cuando ya no le pueden sacar más dinero. Eso es así que lo percibe la gente. Pero vamos para allá ahora. Adelante, Manny. Si tú te das cuenta, cuando tú hablas de eso, de las fronteras, cuando esos aliados que salen de la cárcel, así mismo, te voy a dar la libertad para que tú te una a mi ejército. Pero aparte de que tú te une a mi ejército, te necesito también que te muevas al otro lado de la isla, para en cualquier momento que haya que tener el control de la isla completa, tengamos todos los útiles necesarios y temo dentro de todos los puntos necesarios. El fracaso de nosotros está dentro de lo que es la fuerza catrense con tantos vecinos que hay dentro de ella. Es como decía un militar, amigo, amigo. Dice, Manny, el problema aquí no es quien tú tengas al lado, pero es cuando el que tú tienes al lado se rebele en contra tuya y del pelotón que anda con él. Ahí es donde está el detalle. Por eso nosotros nos hemos organizado en la forma de decir, espérate que si aquí se haga un problema, la fuerza catrense entre lo que fue Danilo Hipólito y este presidente Luis Sabina del Corona no invadieron la fuerza catrense de vecinos. Entonces, en peligro a la nación. Es una cosa que si tú te pones a analizar y tú dices, espérate, que hayan 20 que salen a una misión, pero de esos 20 hay 8 dominicanos y hay 12 del vecino país. Llegarán los 8 dominicanos a cumplir esa misión. Nunca. Nunca. Bueno, detente ahí, Manny. Él está hablando, espérate, que esto es delicado. Manny está diciendo que así como se ha dado una invasión pacífica, tenemos también una especie como de suplantación en las fuerzas armadas. Eso es peligroso. Y una pregunta, Manny. ¿Usted cree que estas bandas sin una preparación bélica en conflictos militares pudieran ser rival digno a un ejército organizado como el de la República Dominicana, a pesar de que tenemos los invasores dentro, con la anuencia de los últimos cuatro presidentes que hemos tenido? La preparación, nosotros tenemos uno de los, oye, en Latinoamérica tenemos uno de los mejores ejércitos, en decirte en preparación, hombres preparados, bien preparados, en todo tipo de manejamientos y operaciones. Es algo que si pasa el día que suceda, será lamentable por los inocentes dominicanos que todavía no tienen el conocimiento a lo que se está viviendo, pero de que nosotros sí contamos, y ellos cuentan también con movimientos como el de nosotros, para en un caso de nosotros estar ahí unidos, oye, en primera fila, hombro con hombro con esos militares. Orgulloso y amo las fuerzas catarenses, las fuerzas armadas, lo que son los cazadores, que dentro de mi movimiento hay varios de esos hombres que cuando hablamos me siento parte de ese tema. Es decir que, el que vaya a dar el paso adelante debe de saber que la República Dominicana tiene una fuerza catarensa dispuesta a enfrentar a cualquier enemigo dentro de nuestro territorio. Bueno, es bueno decir que Manny, que quizás por la razón que él mismo no quisiera, se ha convertido en una figura de referencia en este tema. Pero Manny, en honor a la verdad, Melvin Sena no es una persona que anda buscando exposición, y que anda buscando como que la gente lo tenga en el top of mind constantemente. De hecho, entrevistas como tal, me parece que este ha sido uno de los pocos, si no el único medio al cual le ha dado una entrevista. Y cuando surgió este tema de si él estaba en la República Dominicana, y uno escuchando los rumores y las fuentes que eran potables, pues hicimos el contacto con él, y ya tuviste lo que surgió. Resulta que Manny sí estuvo en República Dominicana. Pero Manny, hablando de eso, ¿cómo fue tu proceso para salir de República Dominicana? Cuéntanos de eso. Sí. Mira, cuando... Tú sabes... Cuando... Ellos te dicen, tienes un chequeo sorpresa. Tienes un chequeo sorpresa. Yo le mandé a un mensaje. Cuando me... Todavía Nadine es el chequeo, me dice, tiene... Miren, me agarra el primario y me dice, hermano, tiene un chequeo sorpresa. Yo me río, yo ya me jodí. Y voy con mi mochilita, veo que cargo un bulto. Dice, tenemos que hacer un chequeo. Y yo, ¿por qué yo soy el único de la fila que tiene que hacer el chequeo sorpresa? Y me dice, para que te vaya tranquilo. Entonces, ¿te hicieron el chequeo? En el chequeo, me meten en el superior, a la parte donde están, para hacerme el chequeo, él me abre, me está diciendo, coño. Tú tienes cojones. ¿Cómo tú te atreves? ¿Qué fue lo que dijo? Que yo tenía cojones. Yo dije, no, lo que pasa es que si yo no llego, me decían, cobarde. Si esta vaina se daba, me iban a decir, cobarde, y me dijo, esperamos en Dios que tú te cuides, hombre como tú, aquí lo necesitamos. Gracias a eso. O sea, básicamente tuviste la complejidad de un patriota. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque yo dije, llego, pero la salida va a ser el problema. Y al ver en la línea, cuando yo voy, que digo, todo bien, 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 bien tranquilo, que agarran, me sacan de la fila y me dicen que tenía un chequeo, que era algo, bueno, él me dice, yo le dije, pero ¿por qué? Yo le dije, bueno, porque usted es el más clasificado de todos. Y bueno, de aquí me jodí yo, pero gracias a Dios nos encontramos con gentes que, yo no sabía que en República Dominicana me conocían tanta gente, que tenían también esa admiración y el apoyo y el respeto a mi persona. Gracias. Sé que en República Dominicana la gente te conoció en las calles. Anel, yo te voy a decir algo. Cuando yo llegué al aeropuerto aquí, a Estados Unidos, para atrás, venía en el vuelo que yo venía, todo el mundo cuando veníamos saliendo en el chequeo, no estaríamos, yo tenía que sacarme fotos con la gente, obligaba. Porque el dominicano absorbió de que había alguien de una necesidad nacional que se expresó quizá en un momento donde se tenía que escuchar una denuncia por alguien de una forma firme y correcta. Yo siempre he sido firme y he sido correcto. y ¿cómo te puedo explicar, mi hermano, que para mí ha sido el viaje más, tú sabes, uno hace muchas travesías y cosas, pero eso fue un viaje de travesía, un viaje de sorpresa que podía darme muchos cambios en mi vida y también dejar una familia desamparada que hay que ser consciente. Manny, la política migratoria actual del gobierno en donde vemos en los medios redadas, ¿crees que existe un interés genuino del gobierno en deportar a estos vecinos? Es que el programa, el programa, con todo el corazón, el programa fue que el presidente le dio un apoyo incondicional a la ONU. La ONU es una potencia que destabiliza soberanía nacional, que abre fronteras y que no le importa lo que es la soberanía de ninguna nación, sino solo intereses que van por ello. Entonces, cuando un mandatario le abre la puerta de su casa a una gente que tome decisiones, el problema está ahí. No tenemos que buscar a otro culpable, solamente tenemos uno, que fue el que tomó la decisión de ser incondicionalmente a la ONU. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. 1